¡Tripulación! ¡Nos aproximamos a la luna! ¡Se avista un asteroide! ¡Se aproxima hacia nosotros! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hola niños! Soy el astronauta Pedro. Mi nave ha sufrido la colisión de un meteorito y ha caído en vuestro colegio. Como sabéis, los astronautas nos dedicamos a investigar el espacio. ¿Podríais vosotros ayudarme a investigar el espacio? Confío en vosotros. ¡Un saludo!